Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla porque yo estoy muy feliz de comenzar una emisión más de Alfa Sports News Cuando el deporte es nuestro mundo Mi nombre es Marichuy Aramburo y estoy muy contenta de comenzar este noticiario Porque además me encuentro en el maravilloso Club Alfa II Cuna de nuestros medallistas de la Olimpiada Nacional 2018 Y también casa de todos nuestros deportistas, nuestros titanes Que cada día dan su mayor esfuerzo para cada uno de ellos y obtener los mejores resultados Pero también cada familia que pasa un rato increíble en este club Ya sea nadando en nuestra super alberca olímpica o nuestra alberca techada en Alfa 4 Y también haciendo diferentes actividades como esgrima, tomar clases fitness, box, entre muchas otras cosas Y de esta manera super felices comenzamos con nuestra primera noticia de nuestros titanes En Alfa 2 y Alfa 4 realizamos nuestra ya tradicional ceremonia de cambio de cinta Donde nuestros alumnos de Taekwondo vieron su esfuerzo y las horas de entrenamiento recompensados Al recibir su nueva cinta y grado No antes sin mostrar las habilidades necesarias para merecer el siguiente nivel en su carrera marcial Tuvimos más de 50 alumnos que felices concluyen un paso más para acceder a nuevos movimientos Formas y técnicas que enriquecerán sus entrenamientos Bien hecho titanes Amigos y amigas a que les suena casco, espada y le hacen de una manera más o menos así Así es, esgrima Los invito a que no se pierdan las nuevas clases de esgrima Que ahora serán impartidas en Club Alfa Cholula En categorías básico, intermedio y competitivo Para chicos y chicas de 8 a 17 años Los días lunes y miércoles en un horario de 5 a 6 y media Para más información visita nuestra página y entrena con los mejores instructores de esgrima Grandes hazañas alcanzaron nuestros titanes este fin de semana Veamos todo lo que obtuvieron Hoy tenemos dos deportistas que destacaron esta semana Nuestro tenista Luis Ángel Eguía obtiene plata en cingles y oro en dobles en el torneo Copa Tlaxcala Fue una gran contienda donde la mente estratégica es la que gana además de la condición física La reconocida ajedrecista Astrid Flores Rodríguez Asistió a los Juegos Nacionales de Educación Media Superior En donde obtuvo geniales logros individuales y en equipo Obtiene plata por equipo Oro en modalidad 10 más 5 Y bronce en 3 más 2 ¡Gran trabajo! Tenemos una sorpresa para todas las chicas de Club Alfa 4 Porque llega el equipo de animación en donde podrás practicar gimnasia, danza, acrobacia de una manera muy divertida Así que inscríbete solo en Club Alfa 4 Te dejamos toda la información aquí abajo Ahora estamos con Ari, quien ya vimos que le está echando todas las ganas del mundo La verdad es que nos fascina ver a nuestros usuarios venir al gimnasio Cuéntame tu experiencia aquí en Club Alfa No, pues la verdad es que la pasamos muy bien Traigo a mis hijos a clases en la tarde Y ahorita en la mañana me vengo yo a hacerle un poco de ejercicio Qué bueno, que aproveche toda la familia y fomentar el ejercicio Oye, ¿y qué rutina te tocó hacer hoy? Hoy me tocó hacer piernas Ok Usándole duro para subir un poquito la masa de la pierna ¿Cuánto cargas? Pues depende del aparato Sí, depende cada aparato Pero ya vimos que le estás echando muchas ganas Pues muchas gracias y nosotros continuamos con más noticias de Club Alfa Amigos y amigas, ¿qué creen? Esto fue todo por la emisión de hoy Espero que les haya gustado y hayan disfrutado de la estadía de aquí de Club Alfa 2 Y si tú todavía no eres parte de esta comunidad Alfa Pues te invito a que vengas a conocer las instalaciones Y a hacer múltiples actividades que Club Alfa te ofrece Recuerda que Club Alfa es el club más completo de Puebla Y oigan, como estamos en tiempos mundialistas Hay que seguir apoyando a la selección mexicana ¡Vamos México! Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Yo soy Marichu Yaramburo Y esto fue Alfa Sport News Cuna de Titanes Carta de campeones Es por el Boutique Tenemos una... Blalala 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 Blalala